Están pensando en el tercer, cuarto piso de la transformación, vaya cosa, de Raimundo Rivala Palacio, por cierto, le decía que Sergio Sarmiento sale de Televisa, en momentos en que las acciones de Televisa se desploman, para que luego no vayan a decir, es culpa de López Obrador, porque también saldrían votando de ahí personajes como Rivala Palacio, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tercer grado tiene nueva alineación, y ya Sergio Sarmiento admitió esta mañana en X, agradezco a Televisa y a N Más mis años en tercer grado, a mis compañeros su generosidad, a Virio Rios les deseo lo mejor en este nuevo reto, y a Roba, a Rivala Palacio, a Genaro Lozano, a Leo Zuckerman, a Denise Merkel, y pues canten las golondrinas, a Sergio Sirvier, perdón, Sarmiento, porque se va de este espacio, y no por culpa de López Obrador, nada más, nada más para, para que se escuche desde aquí, porque luego ya ve que se van personajes y salen ahí medio, dejando en el camino la idea que salen por presiones de tal o cual medio de comunicación. Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, el maestro que deja la víbora chillando en redes sociales, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente, miembro de esta familia sin censura, y el terror de la fachiza en la X antes Twitter. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, como siempre. Buenos días, mi querido Vicente, pues aquí de negro también, igual que tú, los hombres de negro, y aquí estamos listos también para comentar sobre la salida de este personaje, francamente un personaje nefasto, yo tengo mis particularidades, mis opiniones con respecto a Sergio Sarmiento, pero bueno, Televisa continúa con estos despidos, ese medio de comunicación corporativo, que únicamente hay que decirlo, busca el rey, el rating, y en consecuencia la publicidad y los patrocinios, está tratando infructuosamente de mover sus fichas. Lamentablemente, Televisa, lejos de sus programas burdos, de sus reality shows, está completamente desprestigiada, Vicente. Aún con todo, no se resignan a su inminente hundimiento. Televisa trata de no hundirse, y la empresa sigue tirando el lastre por la borda. Ya corrieron a Jorge Castañeda Guzmán, el güero Guzmán, ya echaron también a Héctor Aguilar Camín, ya hizo el necesario reclamo y lloró por aquí y por allá, desde luego en exos, y ahora le toca el turno a Sergio Sarmiento. Pero Televisa, Vicente, debería saber que se trata de una marca desprestigiada, y que ese desprestigio se lo han ganado a pulso. Han sido sexenios, décadas de esparcir mentiras y de bailar al ritmo grotesco de los intereses políticos y corporativos de la derecha. Y esa falta de credibilidad, desde luego, hace que nadie medianamente pensante esté dispuesto a perder el tiempo desinformándose en esos espacios. Ya no. Ahora bien, la reciente salida de Sergio Sarmiento de Televisa, que él mismo, como tú bien apuntas, reconoce hoy a través de la red social de X, mediante un mensaje, digamos, depresivo y lacrimoso, se ha desatado este torrente de reacciones que van desde la sorpresa de sus cuates, de sus amigos, hasta la ironía del grueso de personas que piensan que más que un analista, y creo que no se equivocan, Sergio Sarmiento es un auténtico pelmazo. Hay quienes pronostican hundimiento y aseguran que se trata del ocaso de este viejo y corrupto lobo de mar, quien ha navegado entre la adulación, el chayote, y uno se pregunta, ¿será que este personaje ya llegó en efecto al final de su travesía? No se necesita ser un especialista en publicidad, ni en medición de rating, Vicente, para darnos cuenta de que el estilo aburrido, el estilo anquilosado de estos personajes, ahorita escuchábamos ahí a Denise, que imagínate ya para que Denise suene congruente y suene distinta ante esos personajes, pues no se necesita mucho, es un asunto pírrico. Bueno, estos personajes ya no conectan con las nuevas generaciones. Sarmiento, que en otro tiempo hizo aseveraciones asquerosas y repulsivas, que francamente ya no vale la pena recordar, pues ya no logra captar la atención de una audiencia, que hay que decirlo, busca la frescura, busca el dinamismo en el contenido mediático, en donde usted quiera, en la televisión vieja, en la radio, en los medios alternativos, desde luego en las redes sociales. Estos personajes, Vicente, no se han dado cuenta de que la comunicación y el periodismo han cambiado, han cambiado por completo y ya no van a regresar, eso ya no tiene vuelta de hoja. Se niegan a aceptar la realidad que una y otra vez los está golpeando en la cabeza hueca con un yunque. Sarmiento, conocido por su trayectoria de adulador en televisión azteca y su papel como lisonjero a ultranza del deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, parece un enfoque que simple y sencillamente ha quedado rebasado, ha quedado allá, en el rincón obsoleto. Y este señor, que como López Oria, que como Carlos Marín, que como Ciro Gómez Leiva, que mire usted cómo se burla Germán Martínez Cáceres ahora de él, pues se niegan a retirarse. Ya no entienden ni las formas del nuevo periodismo, ni la realidad que los circunda. Y es que en un mundo donde la inmediatez y la novedad, lo hemos dicho, son la norma, este estilo falsamente analítico, hipócritamente reflexivo, ya no tiene brillo, ya no. Son personajes burdos, son sujetos deslustrados, que lo único que provocan son sueño, bostezos, son lisonjeros que ya no caen bien en el ánimo de la población, que cada vez es más crítica y está absolutamente enterada de lo que ocurre en los mentideros políticos, está politizado el pueblo de México. Y estos lisonjeros que adulan a Sergio Sarmiento, que cada vez son más pocos, sostienen que el tipo tiene décadas de experiencia en los medios de comunicación y que se trata, según su loca imaginación, de un acto de censura. Lo decías muy bien, van a salir a decir que López Obrador, que este gobierno, la censura y todo eso. Pero no es el caso, nunca ha sido el caso con los despidos de estos personajes. Simple y sencillamente, Sergio Sarmiento, como Alza Aguilar Camín y otros, han sido despedidos de Televisa por ser soporíferos. Estas intervenciones ya son demasiado predecibles. Ya sabemos que están los dados cargados, escuchamos una y otra vez los argumentos siempre repetidos y esto no es una señal de que la industria está más interesada ahora en el espectáculo que en la sustancia. No, porque eso siempre ha ocurrido, siempre ha sido así en televisión. Se trata de otra cosa, Vicente. El medio del asunto es que estos medios de comunicación decrépitos como Televisa, como Televisión Azteca, como la propia imagen, han demostrado una enorme incapacidad para adaptarse a los tiempos modernos. Y miren que desde el comienzo, la llegada de Sarmiento a las huestes de Televisa fue vista de manera crítica. Un adulador completo de Ricardo Salinas Pliego desembarca en Televisa, pero lejos de ser un soplo de aire fresco, se percibió como un intento fallido de revitalizar un formato que ya no resuena para nada con el público, ya no conecta. Y es que este pueril, en lugar de ofrecer un análisis profundo, se ha dedicado a endilgarle al público un enfoque superficial donde la testaurudez y la vanidad ha primado siempre sobre el enfoque riguroso y sobre los datos duros. Nosotros hemos dicho y con pruebas en mano que estos personajes son chayoteros, hemos sacado sus contratos, hemos también visibilizado sus contradicciones. Y yo le voy a pedir a quienes desgraciadamente todavía tienen sus mojadas esperanzas puestas en estos decrépitos comentócratas, que por favor, abra bien los ojos. La salida de Sarmiento no es censura, es un síntoma de un problema más amplio. La lucha de los medios de comunicación corporativos y viejos por mantenerse relevantes en un ecosistema mediático en constante evolución. Mientras plataformas digitales, nuevos formatos atraen a las audiencias, mucho más jóvenes, estos rancios, estos vetustos, parecen aferrarse a fórmulas que ya no funcionan. Y la ironía es palpable, Vicente, en su esfuerzo por mantenerse a flote, se van deshaciendo de este tipo de cargas como Sarmiento que representan una era que francamente ya no interesa. Y yo lanzo ya para terminar una pregunta y una respuesta. ¿Mejorará realmente Televisa echando por la borda a Sergio Sarmiento, a Aguilar Camín, a Jorge Castañeda? Pues yo creo que no.